Escribí una carta de amor Y espero de ti como yo que me sigas también Y me digas en guía cuantas cosas guardas en tu pecho Para yo, yo me pido y abrime las puertas de mi corazón Quisiera tener mi guitarra con cuerdas de oro Y escribirte poemas y en cada palabra hablarte de amor Y en la negra noche tocar tus cabellos cuando estés dormida Con mi serenata junto a tu ventana cantar mi canción Y en la negra noche tocar tus cabellos cuando estés dormida Con mi serenata junto a tu ventana cantar mi canción Quisiera tener mi guitarra con cuerdas de oro Y escribirte poemas y en cada palabra hablarte de amor Y en la negra noche tocar tus cabellos cuando estés dormida Con mi serenata junto a tu ventana cantar mi canción Y en la negra noche tocar tus cabellos cuando estés dormida Y en la negra noche tocar tus cabellos cuando estés dormida Con mi serenata junto a tu ventana cantar mi canción Cantar mi canción Y amor Y amor Y amor Y amor Y amor Y amor Y amor